Música ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien Como podrán ver el día de hoy nos encontramos aquí en el puente internacional de las Américas Que cruza hacia el paso Texas, nos encontramos en el lado de Ciudad Juárez Como todos saben estamos pasando por situaciones críticas en estos días de cuarentena Nosotros deberíamos estar obviamente encerrados Pero esta vez decidí salir a las calles de la ciudad Para poderles mostrar a todos ustedes cómo está la situación Cómo están los puentes, qué está pasando con los negocios pequeños Porque son los negocios pequeños los que más están sufriendo durante estos días Los puentes internacionales también se han visto un poco lentos O sea, se han visto un poco con menos gente Las calles de la ciudad se han visto también con menos tráfico Entonces la verdad es que está un poco caótico Todo esto que está sucediendo con respecto al coronavirus ¿Ustedes cómo se la están pasando en casita? ¿Están en cuarentena? ¿Qué están haciendo? Yo me voy a encargar de mostrarles a todos ustedes Lo que está sucediendo en Ciudad Juárez La gente está siguiendo las reglas, no las está siguiendo Están usando tapabocas ¿Qué está pasando en este caos? Vengan conmigo a este nuevo video Pues yo digo que hay que tener cuidado Pero no tanto Si así es pandémico Pero no es para tanto Están cerrando escuelas Están haciendo mucho caos Pues a cada rato nos dicen que nos laemos las manos Como han puesto geles antibacteriales en todo lugar Cada rato nos dicen que nos laemos las manos Y cerraron el lobby Nomás se puede ordenar por drive-thru ¿O sea nos están dejando entrar a la gente? No, nomás ordenando ¿Qué piensas acerca de esto? Pues me tiene sorprendido Porque jamás pensé que eso fuera a llegar aquí tan rápido Pero sí, yo digo que hay que tener cuidado Oiga, nos voy a comentar un poquito Sabemos que se ha expandido mucho esta noticia del coronavirus ¿Cómo les ha afectado a ustedes como restaurante de comida china? A nosotros nos ha afectado porque nos ha bajado la clientela Pero, o sea, yo no sé por qué la gente se asusta de esto, ¿verdad? O sea, nosotros somos mexicanos y nosotros, no sé No tenemos esas costumbres Usamos productos normales Hay facturas, hay todo La persona que quiera puede venir a cocina, a checar Chicos, como les mencioné ahorita Los principales afectados de todo este caos que está sucediendo por el coronavirus Son los pequeños negocios ¿Por qué? La escasez de gente en las calles Dejan de venir entonces a los negocios A los pequeños negocios Como esta pequeña plaza que se encuentra sobre la avenida Valle del Sol Entonces nos vinimos hasta acá Para preguntar, pues para platicar, ¿no? Con los empleados, con los dueños Que nos platiquen un poquito acerca de cómo les ha afectado todo esto Y cómo le están haciendo para poderse recuperar Tal vez meten más publicidad en sus publicaciones, en las redes sociales O están haciendo entregas a domicilio y no lo sabemos Vamos a platicar con ellos A ver qué sucede Y a ver qué pasa Acompáñenme Por ejemplo, ayer que ya suspendieron las clases desde el martes Es como que solo vendí tres cosas Y el negocio que más está lleno es el Hotelandia Y casi no tuvo gente tampoco Entonces estamos esperando que ya para el... Desde el viernes ya esté como más fluido Sí, sí ha impactado mucho Porque pues ya las personas no salen por el miedo a contagiarse Y luego nos están recomendando que usemos cubrebocas y guantes y así Pues yo pienso que tengan como más consideración De que pues las demás empresas tienen como mantenerse Y nosotros pues es por el día Pero que también pues sí se cuiden mucho Y no salgan a lugares públicos que son restaurantes Y así que pueden contagiarse más fácil que aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!